Amigos, como siempre, se juega desde Florida, de la Cueva del Enhebrador. Nos trajo una plaza, un lugar acá, Larry, que no ha ganado nada. Y el griego, que creo que no gana una en dos días. No gana una, ¿no? En dos días. Nos trajo el Enhebrador a este lugar. Estamos en el medio de un bosque. Larry, queremos que hagas algo digno. No vengas con tus pavadas. Bueno, esto, esto ya, esta partida, Facundo va a ser de las más horrendas que se van a ver, ¿eh? Morgan, se acaba esto. Esto se va a jugar ahí. No, no sabía que... Esto es tremendo. Acá el que se acaba es él, me parece. Sí, bueno, mirá eso. Y eso lo vio, Larry. Yo estoy filmando acá, yo estoy filmando acá, después va a pasar todo eso. ¿Lo vio, Larry? A la zorra filmando también. ¿A quién? A la zorra filmando. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le están diciendo cosas a la Enhebradora? A la... Bueno. Y la zorra está filmando también. Ah, todo el mundo filma ahora, ¿eh? Todos filman acá. Todos filman acá. Todos filman acá, ¿eh? Qué precioso. Qué lugar bárbaro. Ferrari está haciendo una transmisión telefónica de todo lo que está pasando. ¿Por qué no hace un plano acá? Sí. Pero esperá que ya se acaba esto. Aquí no sale. Si acaba esta partida, griego, griego, vamos, Larry, no te quedés ahora. Dispará. La buena. La dura le jugó. Esa es mala. Esa es mala. Esa es mala. Pero esa es mala, Larry. La buena, no. Pero esa, esa. No, no. Una es mala. No, dice. Una más. Ahí perdiste algo, Larry. Bueno, mirá eso. Una más y ganado. Bueno, 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 bueno. Cayo todo. Esto, esto es nefasto. Es horrible. Nefasto. Sí, nefasto. Sí, sí. Nefasto. Sí, sí. Dale. Una de las peores partidas que hemos visto. Y el griego sigue, como se nos fue a larga en Chamanada. Se nos fue a larga en Chamanada. Acá no viene el griego acá. Vamos a hacer un paneo de esto. De dónde estamos. Se pidieron acá. En una. Esta es una plaza extraña, ¿eh? Es una plaza extraña, ¿eh? Es una plaza extraña. Sí, ya acá tenemos un montón de gente que querían que mostrara. Es una plaza extraña. Es una plaza extraña. Esta partida siguió en Hebra un poco. Acá está en Hebra con su novio. Estamos viendo las inmediaciones acá. Cumpleaños. Muy lindo esto, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.